Hola amigos de Taller Online, en esta oportunidad les voy a recomendar otro libro de arte, esta vez El Arca de Noé o Cada Uno lo Suyo del artista plástico, ilustrador y diseñador holandés Rien Purgliet. Comenzamos en las guardas con unas hojas de croquis, una de las grandes virtudes de Purgliet, firma Rien solamente, y este autor holandés se especializó mucho en lo que es el dibujo y la pintura de animales y paisajes. Entonces va a armar un libro, funciona El Arca de Noé, para reunir gran parte de sus estudios de escenas rurales y de retratos de animales. Para eso escribe una variación de la historia del Génesis. Y lo que va a hacer, como en la mayoría de sus libros, es darle un tono de humor, un tono simpático. No es del todo una ilustración del relato bíblico, sino que él va a poner su cuota de humor y cómo sería, según él, esa construcción del Arca de Noé y los animales que van a ir incluyendo. Ya pensando un poco en la técnica, vemos que trabaja muy bien el carbón. Esto es carbonilla. Hay algunas ilustraciones que están hechas exclusivamente para el libro, pero como decía, mayormente es un recopilatorio de la obra de Purglitz sobre animales y paisajes. Básicamente trabajó las técnicas clásicas. La mayoría de lo que hace es óleo. A la manera clásica se puede ver cómo se ve la grisalla. La grisalla hecha con sanguina, seguramente. Un poco de óleo diluido a la trementina y bastante pincel seco, que es una técnica que maneja muy bien. Vemos que va a haber muchos óleos de este estilo, como este, como este, ya más acabados. Son óleos bastante directos. La técnica es a la prima. Tenemos, además de la técnica a la prima, la pincelada es al impasto. Usa bastante espátula también y las paletas son muy en la tradición holandesa clásica. Acá hay otra pintura terminada. Bellísima pintura. La luz amarilla, sí, y todas las sombras azuladas. También mucho impacto en la técnica y pincel seco. Algunos estudios de Museo de Ciencia. Unos planos constructivos. No, no parece ser un grabado deshumano. Puede ser un grabado clásico. Y acá también bastante pincel seco. Se ven los animales en los estudios de Pulp Vliet. Una de sus características principales va a ser la calidad de sus croquis y de sus apuntes. Se nota que tiene muchísimo dibujo, mucho trabajo previo, y los croquis son sueltos, son rápidos, con mucha precisión en el color. Los croquis los hacen con cualquier técnica. Vamos a ver que hay acuarela y lápiz. Vemos que hay lo que es muy posible que sea un óleo. La línea está hecha de pincel, no es una pluma. Más estudios. Acuarela y pluma. Una sepia o un bistre en el color. La acuarela bien manchada. El color preciso. Lápiz carbón. Claramente tenemos lápiz carbón. Como todo ilustrador va a preferir bastante el lápiz carbón antes que el grafito. Debido a que el material es opaco y se puede fotografiar, que es lo que se hacía en aquel momento, o escanear, que es lo que se hace hoy día, con mucha más facilidad. El grafito brilla y se pierde la calidad de la línea y del valor. Así que mayormente los ilustradores siempre trabajaron técnicas preferentemente opacas. Lápiz carbón o, en el caso del color, mucha témpera. También acuarela. Y no tanto óleos o acrílicos. Acá justamente vemos lápiz carbón, carbonilla. Muy interesante toda la labor de estudio, además de las obras terminadas. Acá hay unas escenas de caza, pluma y lo que parece ser gouache o témpera. Acuarelas. Voy a ir pasando un poco más rápido de un par de hojas. Acá están unos cuadros completos muy interesantes. Desde la composición, la paleta, típicamente naturalistas. Muy buen trabajo de la acuarela, como se ve ahí. El estudio de la acuarela y después el pasaje al óleo, ¿no? Ayuda mucho a conocer los pigmentos, a saber cuál es la combinación de pigmentos para lograr determinados colores, ¿no? Este es un estudio de agua de tinta y carbón. Este es un estudio de valor. En estas escenas invernales hay un contraste muy alto y poco color. Entonces, vamos a ver cómo va poniendo fríos y cálidos en la nieve, como para lograr algunos contrastes cromáticos. Otros estudios. Voy a pasar de varias hojas como para ir mirando un poco los estudios de Pulse Viet. Están organizados un poco por razas. Hay algunos comentarios, ¿no? En un momento, supuestamente, Noé se pone a dibujar y a pintar los animales. Esta es quizás la parte más simpática del libro, donde empieza a tratar de entender cómo Dios hizo los animales. Entonces, además de bocetarlos y estudiarlos, piensa en cruzas como una vaca serpiente, una vaca tigre. Acá vendría lo que sería su cuaderno más científico, donde analiza los ojos, las narices, las orejas. Voy a seguir pasando de varias hojas. Este tipo de dibujos simpáticos, donde toma los cuernos de uno y se los pone al otro y va encarcambiando los cuernos de los animales. Desde ya que entiende que los cuernos son una continuación del cráneo, entonces es por eso casi como una broma. Acá está hablando de que Dios puso pinceladas en la cara de los animales. Y eso es fruto del conocimiento de la técnica del boceto. Piensa qué pasaría si cambia las pieles y las texturas. Entonces, además del color, analiza las texturas, el pelambre. Bueno, y así vamos cerrando este libro muy muy interesante de Paul Pliette. Viendo sus pinturas, sus estudios. Es muy interesante el tamaño en el que se ven las pinturas. Es un libro de gran formato. Y cierra con la devolución de los animales, pasado ya el diluvio, a sus hábitats naturales. Si es que pueden quedar como estaban antes. Bueno, espero que hayan disfrutado de este libro. Es Rien Pulbliet, el arca de Noé. Y nos vemos en un próximo video de Taller Online. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!